Ahora, La Voz de Medina Digital te ofrece una nueva plataforma para vender o cambiar lo que quieras. Ya seas profesional o particular, que quieres vender el coche, el piso, esos discos que te sobran, muebles, ordenadores o ropa. Un servicio totalmente gratuito. Entra en La Voz de Medina Digital y pincha en intercambios. Y pon lo que quieres vender o ponte en contacto con lo que quieres comprar. Intercambios en lavozdemedinadigital.com La Voz de Medina Digital La Voz de Medina Digital La Voz de Medina Digital ¡Vamos! 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 Esa es me quedan si quieren los dos alitos ¿Van que los... ...lo de ajen que tiene ahí? ¡Van! A ver, nos pasa un poco... ¡Vad, ahí empujamos! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no.